la motivación estaba en este momento acá cuando arranqué y empezó a bajar o sea que hoy llegué al punto donde me empecé a dar cuenta que estoy cansado un poco cansado me cuesta concentrarme y estoy encontrando con que se me está poniendo un poco difícil pensar me empiezo a dar cuenta de eso cuando agarro el teléfono lo miro empiezo a buscar cosas y no tengo en claro lo que quiero hacer entonces este es el momento que también me gustaría compartirlo por el hecho de que por más que vean que he decidido hacer algo todos los días no significa que lo hago porque es fácil justamente lo hago porque es difícil y porque es la única forma de poder aprender algo no este es el momento en que yo sé que tengo que seguir haciendo porque si dejo hacerlo el único beneficio que tiene es estar cómodo y bueno justamente esa es una de las cosas que estoy tratando de luchar para para eliminar la comodidad en el sentido de que cuando uno está cómodo a veces está bueno pero no crece 8 años tenía cuando vi este vídeo por primera vez anika tenía dos años pero yo me acuerdo este vídeo porque lo vea no sé si no me acuerdo de los colores porque en ese momento había televisor blanco y negro especialmente cuando vivía en el norte de argentina tenía una tía una sola tía que tenía un televisor y era un televisor de 12 pulgadas en blanco y negro me acuerdo pasaba en este vídeo bastante la idea es seguir haciendo todo a largo plazo la idea de esto es seguirlo haciendo a largo plazo la idea de esto es seguirlo haciendo todo a largo plazo